Todo el mundo conoce el Ford Fiesta, y no es casualidad. Durante varios años seguidos, fue el coche pequeño más vendido en Europa. Presentado en 1976, hace 40 años, va ya por la sexta generación. Pero este no es un Fiesta normal. Los conocedores reconocerán ya por el radiador, que es un modelo deportivo, el ST. Por las llantas negro mate y la pintura gris asfalto, se reconoce además que se trata del modelo especial ST200. En el interior, una plaqueta y las costuras grises en los asientos y cinturones de seguridad, delatan también el modelo deportivo. Los asientos envolventes, recaro, aseguran un excelente agarre lateral. En el interior, se nota que el Fiesta no es nuevo. Sobre todo, el pequeño navegador está fuera de moda. Pero cuando se anda rápidamente, nadie mira el navegador. El diseño resalta los 200 caballos de potencia del coche, es decir, 147 kilovatios. Aceleración de 0 a 100 en 6,7 segundos. Con la función Overboost, la potencia puede alcanzar por corto tiempo incluso los 158 kilovatios y el par motor máximo, los 320 newtons metro. En el ST200, se puede poner el control de estabilidad ESC en un modo Sport. Se trata de un modo muy bien ajustado. El coche se siente algo más libre. Además, se tiene una mejor respuesta del asfalto. Así se nota enseguida cuando se pierde algo de agarre adelante. Entonces, el coche puede regularse desacelerando un poco. Las ruedas traseras muerden más y se vuelve a la línea que se desea. Eso divierte mucho y en el modo Sport se tiene igual la seguridad de que si algo sale mal, el ESC lo ayuda a uno. Al igual que el ST normal, también el 200 viene exclusivamente con caja de cambios manual. Pero la transmisión fue modificada. En comparación con el Fiesta ST normal, el 200 viene con una relación de transmisión más corta. Con un Porsche, por ejemplo, en una carretera como esta, se podría ir hasta en segunda, sin pasarse de velocidad. En el ST200 puedo utilizar las marchas primera a cuarta e influir mucho más en los cambios de velocidad, lo que divierte enormemente. El ST200 no se limita a un diseño diferente y más potencia. También viene con una dirección más directa, brazos de dirección más cortos y manguetas adaptadas. Los frenos fueron mejorados y a la suspensión se le agregaron nuevos componentes. Un ajuste optimizado combina mejor la deportividad con el confort de marcha. Desde el punto de vista de la diversión, el ST200 es magnífico. Se lo recomiendo a todo aquel que busque un deportivo pequeño. No obstante, debo advertir que muchos elementos desarrollados para el ST200, por ejemplo, el ajuste de la suspensión, ahora se montan también en el ST normal de serie. Por eso la diferencia de precio de unos 4.000 euros es problemática. Originalmente el ST200 era una buena inversión porque se trataba de una edición limitada. Pero como tuvo mucho éxito, Ford decidió fabricar más unidades, por lo que ese argumento tampoco es ya muy válido. De cualquier forma, el 40 aniversario del fiesta bien vale celebrarlo con este modelo. A propósito, el ST Standard se ofrece en Alemania ahora también con cinco puertas, mientras que el ST200 solo es obtenible con tres puertas. Gracias.